Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y hoy con ustedes el quinto capítulo de la serie. La secundaria de Konoha. Donde apresaremos el desenlace de aquel fortuito encuentro entre Sakura y Sasuke. Pero sin más disfruten del video. Sakura. ¿Quién te hizo eso? ¿Qué haces? ¿Tendrás problemas si te ven aquí? No importa. ¿Quién fue? No te dejaré ir hasta que me lo digas. Fue Karen cierto. Ahora no podremos salir. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Aquí es. Gracias por acompañarme hasta mi casa. Y gracias por prestarme tu chaleco. Fue de gran ayuda. No. Puedes tenerla. Y me la alcanzas luego. Entonces. No. Testing. No. No. Sí. No. 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 Quería pedirte disculpas Por el comentario que hice en la cafetería Porque siempre tienes que disculparte por todo No tienes por qué hacerlo Escucha, debo irme Y no te preocupes por eso Mañana nos vemos en la escuela Está bien, nos vemos ¡Suscríbete al canal!